La Universidad Técnica Particular de Loja presenta Tutorial para el uso de la aplicación Regiones anatómicas a través de realidad aumentada En el presente tutorial aprenderá a utilizar esta aplicación basada en la visualización de objetos 3D en tres temas fundamentales Sistema óseo, planos anatómicos y regiones anatómicas de la Asignatura de Medicina Legal Cabe recalcar que esta aplicación está disponible para los sistemas operativos Android y iOS y debemos elegir el procedimiento adecuado para su descarga e instalación Para dispositivos con sistema operativo Android Lo primero que debe hacer es desde su dispositivo móvil dirigirse a la Play Store, buscar la aplicación Regiones anatómicas UTPL Seleccionar el resultado correspondiente y presionar el botón Instalar Si el sistema operativo es inferior a Android 4.4 la aplicación iniciará automáticamente Caso contrario, si el sistema operativo es Android 4.4 o superior debe iniciarla dirigiendo la cámara del dispositivo hacia el marcador Este marcador lo encontrará en la pantalla de arranque de la aplicación el cual puede imprimirlo para mayor comodidad o también puede encontrarlo en el instructivo de instalación que se encuentra dentro de la asignatura correspondiente en el EVA Para dispositivos con sistema operativo iOS Debe dirigirse a la App Store Buscar la aplicación Regiones anatómicas UTPL Seleccionar el resultado correspondiente y presionar el botón Instalar Para iniciar la aplicación Para iniciar la aplicación debe dirigir la cámara del dispositivo hacia el marcador Uso de la aplicación Al abrir la aplicación se cargará una pantalla con tres temas Sistema óseo, planos anatómicos y regiones anatómicas Al presionar sobre cualquiera de ellos podrá acceder a los subtemas Al seleccionar uno de los subtemas obtendrá la información respectiva con las siguientes opciones Texto explicativo Audio explicativo Los huesos del cráneo son 8 Que son y se articulan entre sí Zoom de objetos 3D Y rotación de objetos 3D Dentro del tema Sistema óseo En los subtemas Cráneo y Cara Presione el siguiente ícono para observar una animación de la separación de los huesos Al ingresar en el tema Planos anatómicos Dentro de Planos puede presionar las distintas opciones del menú Para observar una animación de los tipos de corte En el tema Regiones anatómicas Presione sobre cualquier zona marcada con un punto Para obtener la información respectiva en texto O en audio Región umbilical Corresponde a la zona del ombligo Los créditos y bibliografía de la asignatura Podrá encontrarlos en el botón que se muestra en la pantalla Para salir de la aplicación desde dispositivos iOS Presione dos veces el botón de inicio Y deslice la pantalla minimizada Y desde dispositivos Android Solo presione el botón salir Estimados estudiantes Hemos finalizado este videotutorial Si desea más información sobre este tema Remítase al instructivo de instalación Proporcionado con el material didáctico O ingresando a la dirección en pantalla O escríbanos a nuestro correo electrónico RealidadAumentada Arroba UTPL Punto Edu Punto S Agradecemos la atención prestada Y hasta una próxima ocasión